Buen día amigos, mi nombre es John Alexander Bolivar, mi empresa se llama DecalPerson y a veces el cliente le enseña a uno sobre las dudas que tiene y por eso realizo este video, para en esta ocasión explicar el mantenimiento, un poco del mantenimiento y de la instalación de las pastillas para la Yamaha R3 aquí tenemos la paciente R3, aquí tenemos las pastillas por el momento se maneja SBS, es una pastilla con renombre mundial utilizada en muchos lugares del mundo es una pastilla sinterizada, como ya explicó Carlos, de pronto Carlos Andrés Clavijo de pronto es una pastilla que es un tratado térmico de polvo compactado metálico vamos más que todo lo hago este video con la intención de que no es solo preguntar por Facebook que pastillas, sino también tener la intención de aprender, de aprender como se instalan, de mirar el producto de primera mano de cerciorarnos que es lo que vamos a comprar y de mantener bien esta niña que yo sé que cualquiera persona que la compre va a tener muy buenos resultados comenzamos quitando estos dos tornillos que son los que aseguran el caliper es una llave Tor primero que todo es el nivel de la pastilla se mira por este lado acá se ve claramente la pastilla ya no tiene, digamos, freno o nivel de freno abrimos el caliper con un destornillador de pala para que el líquido hidráulico sea y nos deje sacar la pastilla aquí ya aflojamos la mordaza de freno sacamos el caliper sacamos uno de los seguros del pasador para tener cuidado pues porque a veces en los parqueaderos hay mucho amiguito de lo ajeno y se lo roban bueno, lo estoy diciendo igual y más de uno va así se va a animar, ¿no? pero toquete mucho cuidado aquí ya tenemos el caliper quitamos el pasador lo dejamos aquí con los seguros sacamos las pastillas evidentemente vemos la pastilla ya está pegando con el disco es un desgaste notable la pastilla no ya la pastilla no ya sacamos la otra pastilla que también tiene un gasto notable a veces no es solo cambiar una pastilla sino también mirar de pronto los cilindros del caliper que son estos a veces con el diario uso de la moto estos se van asociando estos cilindros entonces pues generalmente limpiarlos en la casa lo podemos hacer con un cepillo de dientes viejo limpiar todo el caliper simplemente un limpiador un limpiador de motor un limpiador mecánico un limpiador de de motor puede servirnos para esto solo vende en cualquier centro comercial eso para asegurarnos que el caliper funcione bien que la pastilla tenga buen retroceso ¿no? ¿si? o sea porque esto es presión hidráulica que cuando frenamos pues obviamente la presión hidráulica hace su deber cierra cierra la morla pero cuando ya soltamos el freno pues los cilindros tienen que ceder un poco para que la moto quede frenada ¿si? hay veces transitamos por lugares que son muy llenos de tierra de barro de barro y se introduce acá en el caliper ¿no? entonces el retroceso de la pastilla no va a ser muy bueno y la llanta delantera puede estar frenada hay veces por eso es que a veces la gente pregunta o dice no mi moto perdió rendimiento no es eso lo que pasa es que se llenó de mugre todo esto y la moto está frenada de la llanta delantera va a oler de pronto a quemado o cuando cogemos un altibajo y la llanta delantera quede libre y vuelve a coger el asfalto va a estar frenada y nos va a hacer de pronto caer entonces ya ahí procedemos a a poner nuestras pastillas de freno ponemos el pasador y procedemos a poner los seguritos los pequeños seguros los pequeños los pequeños con un destornillador de pala abrimos otra de la mordaza ponemos los tornillos mucho cuidado con esta lucecita si a veces si no se estorba pues quitémosla como abrimos la mordaza entonces otra vez bombeamos líquido hidráulico para que vuelva a cierre y quede su postura original miramos el nivel de freno por este lado el nivel de líquido hidráulico de freno entonces ahí nos muestra que está totalmente lleno eso es todo lo hice porque como comentaba a veces no es solo preguntar por facebook todo y esperar aprender todo de facebook sino es mejor preguntar de primera mano si estás interesado te espero y te puedo enseñar muchas cosas una que otra cosita no solo de pastillas de freno sino más cosas o tips para el buen desempeño de la moto espero que les haya aportado algo de de lo poco que sé y espero que me visiten acá al local en The Calperson gracias